Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a temido pandillero de la MC-13 alias Jocote quien delinquía en San Miguel. Un temido terrorista de la Mara Salvatrucha MC-13 que delinquía en el departamento de San Miguel. Fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil la tarde de este martes. El criminal fue identificado como Cristian Alberto Mozon López quien dentro de la estructura. También es conocido con el alias de Jocote. La Policía Nacional Civil indicó que este marero cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y tenencias. Y portación de arma de juego. Asimismo la policía precisó que será procesado por agrupaciones ilícitas. Pero en esta ocasión le esperan al menos 20 años de cárcel. Estos pandilleros ya solo hacen el ridículo aquí en El Salvador. Nadie les tiene miedo. El gobierno de El Salvador ya no está a favor de estos asesinos ahora si los capturan. Antes estos pandilleros mandaban al mismísimo gobierno de El Salvador. Aquí no había seguridad. Hay muchas personas engañadas en todo el mundo que piensan que el presidente Bukele es un dictador. Se dejan engañar por los videos que está haciendo la revista Factum del presidente Bukele y de las cárceles. Que están capturando a personas inocentes y que El Salvador tiene las peores cárceles del mundo. Comparan las cárceles de El Salvador con otras donde se mueren las personas y ni siquiera caben. A las personas inocentes que están capturándolas se están liberando también. Y el presidente está haciendo nuevas cárceles para que quepan todos estos ladrones. Son extorsionistas, ladrones y violadores. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía General de la República. El Salvador ha sufrido por décadas con estos criminales que solo hacían el mal. Voy a seguir con más información amigos y amigas. No permitiremos que este terrorista vuelva a causar daño, dijo la policía al recapturar a Pandillero. Tras salir del penal la tarde del martes informó la Policía Nacional Civil. Se trata de Emerson Alexander Alemán Menjibar quien también es conocido dentro de la estructura con el alias de Big. La Policía Nacional Civil indicó que este pandillero del barrio 18 de la facción sureños. Cumplió hoy su condena en el penal de San Vicente y pensó que quedaría libre pero lo recapturaron nuevamente. Y enfrentar a un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas no permitiremos. Que este terrorista vuelva a causar más daño a la población y podría pasar más de dos décadas en la cárcel. Precisó la policía tras el procedimiento. Este criminal va de regreso. El presidente del Salvador, Nayib Ukele, está pendiente de que nos saquen para afuera a estos asesinos. Él es el enviado de Dios para cambiar nuestro país, El Salvador. Él mismo lo ha dicho que Dios lo está utilizando para cambiar nuestro país. Y el presidente Nayib Ukele le está dando un buen uso a la Fuerza Armada ya que no hacían nada aquí en El Salvador. El mismo ministro Monroy aclaró un día que estuvo enfrente de pandilleros y no los podía capturar. Por el gobierno mafioso y corrupto que estaba antes no podían hacer nada aunque tuvieran a los pandilleros enfrente. La gente aquí en El Salvador le está dando gracias a Dios porque se está viendo el cambio con este nuevo gobierno. A la gente le daba miedo venir a El Salvador a visitar a sus familiares porque tenían miedo. Ahora que las cosas se están cambiando hasta más turistas se están viniendo a nuestro país, El Salvador. Capturan a pandillero que asesinaba a todas las personas que le ordenaba su click a Nahuachapán. La Policía Nacional Civil detuvo al peligroso pandillero Daniel Antonio Zambrano Díaz, alias OPEO, tierra gatillero de la MC-13, quien asesinaba a todas las personas que ordenaba su click a Nahuachapán. Nahuachapán de acuerdo con las autoridades también se encargaba de cobrar el dinero de las extorsiones y si las víctimas se negaban las amenazaba con atentar contra sus vidas. Le encartamos un arma de juego con 10 cartuchos inicialmente será procesado por agrupaciones ilícitas y portación ilegal de arma de juego mientras establece. ¿De cuántos crímenes es responsable este SOPE que le quitaba la vida a las personas? Lo más seguro es que son varias las víctimas de este peligroso criminal, ya que estos son psicópatas que no pueden vivir sin matar personas todos los días. A estos pandilleros después les hallan más delitos de personas que han escondido en fosas clandestinas. Aunque no parezcan algunos pandilleros ni tengan tatuajes, son bien malos y corruptos. Es por eso que la fiscalía los tiene que investigar aún estando presos, ya que estos pandilleros son gatilleros bien entrenados por sus estructuras criminales. Más de 70 pandilleros reciben condenas ejemplares por varios homicidios en Soyapango. El juzgado especializado de sentencia A de San Salvador condenó a 73 miembros. En la pandilla 18 sureños que delinquían en el municipio de Soyapango. Específicamente los sectores de la colonia La Campanera y sus alrededores. Durante el juicio se vertió y discutió pruebas de 16 casos de homicidios cometidos en distintas fechas entre 2013 y 2016 de todos los imputados. Quien estuvo una mayor condena fue Juan José Galdámez Valladares con 124 años de prisión. Por haber participado en tres casos de homicidio agravado, dos casos de proposición y conspiración. En el delito de homicidio y por agrupaciones ilícita, siendo un líder dentro de la estructura. El que sigue con 97 años de cárcel es Elmer William Rivera Reyes, condenado por un caso de homicidio agravado. Una privación de libertad agravada, cinco casos de proposición y conspiración. Y también era líder dentro de la estructura. Estos líderes los están castigando con más años de cárcel. Ya que son los encargados de dar órdenes de matar adentro de sus estructuras criminales. A estos líderes les están dando las condenas más fuertes aunque no sean ellos los asesinos. Ya que son los que dan órdenes de matar aquí en El Salvador a los gatilleros. Estos criminales han mandado a matar a mucha gente aquí en El Salvador por el simple hecho de no pagar la mal denominada renta. En sus tatuajes se refleja toda la maldad que tienen en sus mentes y corazón. Esto le está sirviendo a la fiscalía para capturarlos y darles más años de cárcel. Ya que los tatuajes de estos asesinos tienen mucho significado y sirven para condenarlos con más años. Los crímenes de estos delincuentes no van a quedar impunes aquí en El Salvador van a ser castigados. Ninguna organización criminal como Derechos Humanos pueden parar las capturas de estos pandilleros. Todas estas organizaciones y opositores aquí en El Salvador están a favor de los pandilleros. Gracias.